Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Se entera que estaba embarazada 45 minutos antes de dar a luz a su bebé. Se supone que un embarazo trae consigo ciertos síntomas propios del proceso. Sin embargo, existen casos excepcionales donde estos síntomas no se manifiestan e inexplicablemente los padres se enteran de la existencia del bebé justo en el momento de parto. En Malawi se lega T, una adolescente de 19 años que despertó con los dolores de parto, y 45 minutos después se enteró que estaba embarazada tras el nacimiento de su hijo. Esta joven dijo no tenía idea que llevaba en su vientre un bebé. Nunca tuve náuseas matutinas o antojos, nada de eso. Al comienzo de usar la píldora sangraba poco, después mis periodos se detuvieron por completo, pero pensé que era la píldora. Jamás imaginó que el 17 de julio despertaría con un extraño dolor tras acostarse como una noche cualquiera, y después de 45 minutos tendría a su segundo hijo en brazos. Cuando despertó en Malawi se llamó a su madre, Jackie Ford, e inmediatamente llamó a Luis, su abuela, quien la llevó al hospital y la dejó en el asiento de atrás dentro del vehículo estacionado afuera mientras corría para buscar una doctora. Pero cuando encontró a alguien, en Malawi se ya había dado a luz a Sierra, su bebé. Me había despertado con un dolor. Para cuando subía el auto, las contracciones llegaban cada dos minutos y luego rompía aguas. Acabábamos de estacionarnos afuera del hospital, y mi nana me preguntó si podía esperar cinco minutos, simplemente no pude. Tan pronto como la niña nació la abuela de Malawi se envolvió a su bisnieta con una gran manta que tenía en la espalda. Mi abuela le decía a la gente en la calle que era su bisnieta, que mirara lo hermosa que era. En Malawi se estaba entrando en pánico por si su bebé no estaba bien, pero afortunadamente estaba perfecta. Con Sierra tuve mucha suerte de que nada estuviera mal. Fue una mañana loca. La enfermera salió pensando que estaba a punto de dar a luz y no sabía que estaba embarazada. Pero luego abrió la puerta del auto y la bebé había nacido. Definitivamente cuando Sierra sea mayor sabrá la razón por la que en su certificado de nacimiento dice que nació fuera de las instalaciones del hospital. Tuvieron que sacarle la sangre de inmediato porque nunca supieron si había algo que pudiera estar mal con ella. Inicialmente parecía que no tenía audición en un oído, sin embargo, después de las pruebas de audición comprobaron que todo estaba bien. Naturalmente, en Malawi se estaba en shock. Dar a luz a un bebé que no tenía idea de que estaba esperando no es algo que sucede con normalidad. Me sorprendió mucho después. No se sentía real. Mi abuela estaba en shock que no podía creerlo. En Malawi se siente muy agradecida que todo estuviera bien. No se había realizado una prueba de embarazo, no tenía síntomas, no tuvo control médico. Los doctores no pudieron explicar por qué su barriga no creció, solo le dijeron que su bebé debía estar sentada en su espalda baja y que eso es bastante común. Normalmente alrededor de la semana 20 se empiezan a sentir las patadas del bebé, pero Sierra nunca pateó. La joven solo había subido un poco de peso distribuido en todo su cuerpo, pero más en sus brazos, piernas y cara, por lo que su madre le sugirió algunas caminatas. Su vientre nunca creció. Lamentablemente en octubre, la abuela de Malawi se falleció. Ella honró a la mujer que jugó un papel tan importante en el nacimiento de su hija al darle a Sierra el segundo nombre de Luis. Mi nana tenía un vínculo especial con ella. Sigo creyendo que su nacimiento sucedió de esta manera por una razón. Di a luz afuera para poder restar con mi abuela. En Malawi se sienten, su compañero describen a Sierra como un feliz accidente, llamándola lo mejor que nos pudo haber pasado, pero prefieren no tener más niños sorpresas. En Malawi se cambió su método anticonceptivo y se hace pruebas de embarazo regulares por si acaso. Comparte esta inexplicable historia con tus amigos. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.